Novena en honor a Nuestra Señora de las Mercedes, Patrona de la República Dominicana. Octavo día, María, Madre de Misericordia. Madre, óyeme, mi plegaria es un grito en la noche. Madre, mírame en la noche de mi juventud. Madre, salvame, mi peligro se acecha a mi vida. Madre, lléname de esperanza, de amor y de fe. Madre, guíame, en la sombra no encuentro el camino. Madre, lléname, que a tu lado feliz cantaré. La, 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 la... Señor, derrama la fuerza del Espíritu Santo en medio de nosotros. Hermanos, junto con María, nuestra Madre, la Virgen de la Mercedes, pedimos que el Espíritu Santo se mueva con mucho poder en medio de nosotros. Ven y derrámate en este lugar. Ah, ven y apodérate de todo mi ser. Ven, derrama tu gracia, que no me haga falta nada más. Tan solo tu Espíritu y tu amor. Espíritu Santo, derrama tu gracia en medio de nosotros. Espíritu Santo, levantamos las manos delante de ti. Junto con María de la Mercedes, derrama tu gracia en medio de nosotros, Espíritu de Dios. Que se mueva tu gracia, que se mueva tu gracia, que se mueva tu unción, Espíritu Santo. Ven que te necesitamos, Espíritu Santo. Hermanos, si quieres ponerte de pie ahí en tu casa, ponte de pie. Si quieres ponerte de rodilla, ponte de rodilla delante de la presencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo, clama la presencia del Espíritu de Dios. Dile que tú lo necesitas. Dile al Espíritu Santo que rompa cadena. Junto con la Virgen de la Mercedes en tu hogar. Con tus hijos. Espíritu Santo, muévete con poder porque te necesitamos. Y te decimos, ven Espíritu Santo. Y te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Y te damos gracias, Espíritu Santo. Porque tú estás en medio de nosotros. Junto con nuestra Madre María. Bienvenido seas, Espíritu Santo. La lectura bíblica está tomada de Juan 19, 25, 27. Junto a la cruz de Jesús, estaban su Madre y la hermana de su Madre María, Mujer de Procás y María Magdalena. Jesús, viendo a su Madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su Madre, Mujer, ahí tienes a tu Hijo. Luego, dice al discípulo, ahí tienes a tu Madre. Y desde aquella hora, el discípulo la acogió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el cielo celebra las maravillas del Creador. Hoy mi alma canta la hermosura de su amor. Con María quiero bendecir al Señor, pues cosas grandes hizo en mi favor. Con María quiero bendecir al Señor, pues cosas grandes hizo en mi favor. Invoquemos a nuestra Madre diciendo, María, Madre de Merced y Misericordia. María, Madre de Merced y Misericordia. Intercede por nosotros ante el Señor, para que nos mire con ojos de Padre y manifieste su amor en nuestras vidas. María, Madre de Merced y Misericordia. Abre tú los ojos de nuestro corazón, para descubrir el dolor del hermano y sentir como propias las necesidades del prójimo. María, Madre de Merced y Misericordia. Enseñanos a estar siempre dispuestos a amar, a saber, tender nuestras manos generosas en todas las circunstancias y a todas las personas. María, Madre de Merced y Misericordia. Recuérdanos que somos pecadores perdonados por Dios, para que aprendamos a comprender las debilidades de los demás y a perdonarles como queremos que Dios nos perdone. María, Madre de Merced y Misericordia. Oración María, Madre de Misericordia. Fuiste elegida por Dios antes de existir el mundo, para ser madre de su Hijo. Tu grandeza desborda nuestros límites, pero tú te declaras la esclava del Señor. Su humilde servidora. Danos, Madre, tu amor es incendido, tu entrega desinteresada y humilde, y tu generosa actitud de servicio a los demás. Enseñanos a abrir los ojos y a estar atentos a ser siempre agradecidos. Dios, que nuestras manos se acostumbren a trabajar en actitud humilde, en servicio de amor. Que el Señor nos conceda, Madre, imitar tu ejemplo. Piadosísima, Madre de la Merced, ruega por nosotros, sedentora de cautivos, ruega por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy, nuestro Padre, cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros perros. No nos dejes caer en la justificación, líbranos de su alma. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los hijos de los hijos. Amén. Alaba al Señor, junto con María, deja que te llene de paz y alegría. Alaba al Señor, junto con María, deja que te llene de paz y alegría. Vive la humildad que vivió María, deja que te llene. Amén.